Culpa, con mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que me creceran por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y nos renueve constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivir reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera parte del apóstol San Juan. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo como él es justo. Quien comete el pecado es el diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para hacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Salabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Retumbe el mar cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con usted, sí. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús, ¿qué pasaba? Dice, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscáis? Él les dijo, venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Hicieron las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesía, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Señor, tú te llamarás, sepas, que se traduce, Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Hay un verbo, una acción que se repite, se repite, es el verbo. Y uno podría derivar de este Evangelio diferentes maneras de mirar. Así que mientras hago la reflexión de cómo mirar, quizás es una oportunidad para cada uno de nosotros. ¿Cómo estoy mirando hoy? ¿Y cómo estoy mirando a Cristo en el día de hoy? Primero la mirada de Juan Bautista, ya del griego y como está aquí descrito. Dice que estaba con sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba. Ese es el mirar al Cristo que está de pasada. A veces estamos envueltos en nuestras cosas y de repente llega una pequeña visitación del Señor en nuestras vidas. Cuando esa cosquillita interior de un llamado a una mirada contemplativa o a algo especial, una memoria, un canto. Y uno, ¡ay, qué lindo! Pero a sí mismo de pasadita. Y uno no se sienta y recibe esa visitación. La mirada de Juan Bautista que sí reconoce, ese es el Mesías, ese es Dios que me acaba de visitar y apunta. Ahí está el Cordero de Dios. Pero la mirada es fija en lo que pasa, pero la posición se queda fija en lo que uno está haciendo. Una mirada de lejos. Ya la segunda mirada es la de los discípulos de Juan. Que cuando Juan apunta, ese es el Mesías, ellos siguen. Esta segunda mirada, una mirada que de curiosidad se acerca, no de lejos, se acerca. Interesante que cuando Jesús se da cuenta, dice el griego, que da una vuelta y mira que están de cerca. La mirada de los discípulos, una mirada curiosa, una mirada que sigue y sigue de cerca. Y aquí ya implica una intimidad, una apertura a algo más. La mirada de Cristo que pregunta, ¿qué quieren ustedes? Me están siguiendo. Yo los veo y los siento ahí cerquita de mí. Y la gran pregunta, ¿dónde tú vives? Qué curioso. De todas las preguntas que tú le pudieras hacer a Jesucristo, ellos hacen una pregunta. ¿Dónde tú vives? Muy curioso, ¿no? Obviamente es porque en esa pregunta implica queremos ser tus discípulos. Y en los tiempos de antes, un discípulo, un estudiante, vive con el maestro. No es que te registras en una escuelita. No, tú vives con el maestro y si el maestro te permite vivir con él, entonces ahí es que eres discípulo y aprendes de él. Pero para nosotros significa tanto. El cristiano que quiere vivir con Cristo. Que esa mirada que es curiosear, que quiere acercarse, que desea una intimidad, algo profundo, es el que pregunta, ¿dónde tú vives? Y el Cristo que con brazos abiertos dice, ven, ven y verás. Y dice el Evangelio que fueron, vieron y vivieron esa oportunidad con él. Ahora, esa tercera experiencia de ver, desde las raíces en hebreo significa que experimentaron. Juan Bautista de lejos, los discípulos cerquita. Pero la mirada después de la invitación de Cristo a vivir, mirar y vivir con él, es una mirada de experimentar con él. Así que esa primera pregunta, en el día de hoy, ¿cómo están ustedes viendo al Cristo? De lejitos, muy ocupados con las cosas de uno. Sí, ahí está el Mesías, pero no tengo tiempo hoy. O la de curiosear y acercarse, acercarse, y a ver si de la invitación llega, o mejor todavía, el estar con Cristo. Y experimentar, el ver, saborear, sentir, vivir de donde él vive. Esa última mirada, nosotros que somos de la familia de Schoenstein, ¿dónde tú vives, Cristo? Literalmente, los discípulos fueron a casa de María. Este es el capítulo 1 de Juan. Este es el comienzo de la vida de Jesucristo. ¿Dónde vive Jesucristo? 30 años de ministerio privado en casa de María. Comenzando su ministerio público en casa de María. El hogar de una madre. La casa de María. Y que este santuario es el hogar de María. Es la casa de María. Es donde podemos crecer para experimentar, para ver y saborear y vivir con Cristo. Por eso es tan importante para nosotros el santuario. Es el hogar de nuestra madre. Es donde Cristo se crió. Y es donde María quiere criarnos en la persona de Cristo para ver y experimentar lo que es ser un hijo amadísimo del Padre, un hijo amadísimo de María. Y esa última mirada. La mirada que Cristo le da a Pedro. Ahora es Cristo el que se queda fijo en Pedro, el Cristo que se quiere quedar fijo mirándonos a nosotros. Es una mirada contemplativa. No solamente que yo deseo contemplar al Cristo, Cristo desea contemplarnos a nosotros. Es esa mirada de una mamá a un niño que contempla cuando está dormidito, que le inspecciona las uñas, le limpia la naricita, la lagaña, lo peina, lo besa, lo huele, porque es la última oportunidad que tiene antes de que el bebé se despierte. Esa misma mirada contemplativa de una madre es la que María nos quiere dar. Es la que Dios Padre nos quiere dar por medio de su instrumento favorito de amor maternal que es María. Es la mirada que Cristo recibió de su mamá. Y es la mirada que Cristo nos quiere dar por medio de María desde este hogar. y ahí la tenemos. Jesucristo en brazos de María y Cristo que nos dice, ven, ven y verás, ven y experimentarás dónde vivo, dónde permanezco, dónde puedes encontrar tu identidad, tu verdad, tu misión, o en lenguaje de Shosh Tatiano, tu ideal personal, y de ahí el nombre. Ya de ahora en adelante eres Pedro. Desde ahí podemos descubrir cada uno de nosotros nuestro ideal personal, nuestro nombre, nuestra identidad, nuestra misión. Pero antes de trabajar hay que permanecer, hay que experimentar y dejar que la mirada de nuestra Madre Santísima sea la que, con su brazo maternal, nos permita experimentar el amor del Padre y sabernos desde el hogar de María como hijos amadísimos. Que así sea. Amén. Presentemos nuestras peticiones. Pedimos por la salud de las hermanas enfermas, especialmente la hermana Elma, oremos al Señor. Por la salud de Mike Esteves, el Padre Mario, el Padre Julián, todas las personas que nos han pedido de nuestras oraciones, las personas contagiadas con el COVID-19, oremos al Señor. Que rogamos al Señor. Por nuestros familiares, amigos y benefactores, en la novena de Navidad, oremos al Señor. Que rogamos al Señor. Por el eterno descanso del Monseñor Santiago Rivera, Gabriela Rivera, Amaraliz, Méndez, hermana Daniela, oremos al Señor. Que rogamos al Señor. Aprovechemos este momento para presentar nuestras peticiones. Amaraliz, oremos al Señor. Te rogamos, oremos. Y la intención de esta misa lo ofrezco por el deseo de que mayor número de sacerdotes diocesanos puedan descubrir este hogar de María, vivir en ello, y saberse como hijos amados del Padre, y dejarse recibir ese amor maternal de nuestra Madre, y ser formados por María, a imagen de Cristo. Oremos al Señor. Le rogamos, oremos. A rebondar a escuchar nuestras súplicas que presentamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Máquina 12, el número 4. Máquina 12, ¡Gracias por ver el video! 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 santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino álgase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en la tentación y líbranos de los de todos los mares Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu reino tu reino Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta Señor nuestros pecados sino la fe de tu creencia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos y a los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y cuando nos despegamos ese saludo de paz Señor Jesucristo por el amor de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros por el amor de Dios que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, en nuestro Espíritu de Cristo, de Dios, que quita los pecados del mundo, dichosos los pecados del mundo, dichosos los pecados del mundo, danos la paz. Señor, en nuestro Espíritu de Cristo, de Dios, que quita los pecados del mundo, dichosos los pecados del mundo, dichosos los pecados del mundo, danos la paz. Señor, en nuestro Espíritu de Cristo. El cuerpo 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 de Cristo. Pequeñito, dulce piedra, en la luna toda majestad. Niño lindo, niño bello, niño de mi corazón, niño en él es el rey. Dios son mi percedente, te admiro, te adoro, con tu madre, dulce maestra. Niño lindo, niño bello, niño de mi corazón. Niño lindo, niño bello, niño de mi corazón. Oremos. Señor Dios que sales al encuentro en la participación de la Eucaristía, obra en nuestros corazones poderosa en la eficacia, para que al recibirla nos hagamos cada día más dignos del don que nos das. Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el espíritu de la movilidad, lo que cantaban, obviamente se lo cantamos al niño Jesús, pero es lo que el Padre nos canta a nosotros, con amor maternal por medio de María. Es una bonita canción para contemplar y dejarse ser contemplados por el Padre que nos ama. Lo que les encomiendo por oración es que en una de mis oraciones hace tres meses atrás sentía que la madre me decía, coroname con una corona viva de sacerdotes diosesanos. Y discerniendo y masticando esa experiencia, lo que he sentido de llamado a una casa de sacerdotes diosesanos. Cinco, siete sacerdotes que comparten un mismo hogar, donde van a su día libre, donde una vez al mes hacen su compartir y ya cuando estén viejitos, la misma casa donde se refiran con los mismos hermanos que han crecido y madurado durante su ministerio activo. Así que es un proyecto que ya se lo presenté al obispo. El obispo me ha dicho que está abierto a la idea y ha pedido ahora una propuesta formal. Así que este año estaré trabajando en una propuesta formal para presentarle al obispo de una casa de sacerdotes diosesanos de Schoenstein, la cual sería la corona viva que en su tiempo con toda confianza se quedará a mudar al santuario en Schoenstein, Campadeo. Así que eso es lo que voy incluyendo. Mientras me dejo mirar por el Padre que en su amor maternal, por medio de María, me abraza, me anima y me sigue encaminando. Así que ustedes les encomiendo esta misión, por favor, ponen en oración esa casa de sacerdotes diosesanos de Schoenstein como corona viva que dará entonces después lugar al santuario de Schoenstein allá en la iglesia de San Martín Jesús. El Señor esté con ustedes y que Dios Todopoderoso los bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestra misa ha terminado. Podemos ir en paz. Veremos gracias a Dios. Página 10, el número 2. María de María de la Reina de la Santa, primer y último beso. Página 10, el número 2. María de la Santa, primer y último beso. Si yo fuera un pastor, una ovejita le ofrecería, pero que puedo darle, le daré mi corazón. Pero que puedo darle, le daré mi corazón. Para que puedo darle, le daré mi corazón. Para que puedo darle, le daré mi corazón. Si yo fuera un pastor, una ovejita le ofrecería, pero que puedo darle, le daré mi corazón. Si yo fuera un pastor, una ovejita le ofrecería, pero que puedo darle, le daré mi corazón. La ovejita le ofrecería, pero que puedo darle, le daré mi corazón. Si yo fuera un pastor, una ovejita le ofrecería, pero que puedo darle, le daré mi corazón. oh señora mía, oh madre mía yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fidel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo madre de bondad guárdame, defiéndeme, utilízame como instrumento y posesión tuya Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.